La buena energía, que va contigo Buena energía, que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo No para el drama para los familiares de dos personas que desaparecieron en el río Magdalena cuando el vehículo en el que se movilizaban cayó al agua cerca de Gamarra en el departamento de Santander Sus cuerpos finalmente fueron recuperados hoy por las autoridades Transportado a bordo de un planchón cae en agua del río Magdalena a la altura del municipio de Gamarra En ese accidente se reponen tres desaparecidos Iniciando labores de búsqueda y rescate para con el paradero de los cuerpos Encontexto.com Este sujeto identificado como Andrés Felipe Usme Muñoz fue enviado a la cárcel por varios delitos entre los que sobresale secuestro simple En compañía de otras personas al parecer secuestró en una carretera del departamento de Bolívar a un funcionario de la Fiscalía de Medellín para hurtarle su vehículo y demás pertenencias Encontexto.com Hasta Bogotá viajó la candidata a la alcaldía de Cartagena, Jacqueline Perea para instaurar una demanda en contra de una firma encuestadora de Cartagena Y ha erradicado la denuncia contra la firma Mediciones Estratégicas SAS por impulsar candidaturas y hacer publicidad política fuera del calendario electoral Encontexto.com Camino a enfrentar a la justicia a este hombre de 44 años de edad deberá responder por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego después que la policía metropolitana de Barranquilla lo capturara en flagrancia durante un operativo desarrollado en el municipio de Malambo Encontexto.com La libertad de este sujeto conocido como el mono Avanti quedó en las manos de un juez de control de garantías después de ser capturado y judicializado por el presunto delito de porte de sustancias estupefacientes El jíbaro ha estado en varias ocasiones tras las rejas y en Montpós, Bolívar donde volvió a ser apresado no se entiende como estaba en libertad Encontexto.com Y finalmente los operarios de Afina trabajarán mañana en la renovación de redes en el municipio de Arjona norte de Bolívar y por tal razón no habrá suministro de la energía en parte del barrio Las Margaritas de ese municipio En María la Baja se realizarán labores de optimización de la infraestructura del circuito María la Baja 2 y se suspenderá ese servicio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde En los corregimientos Colú, Correa, Eníspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón y Los Bellos Lo mismo que en las poblaciones de San Onofre, Sucre, Sabanas de Mucacal, en San Antonio Lavarse y Boca Cerrada En San Fernando y Margaritas se instalarán equipos del circuito San Sebastián y desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde no habrá servicio de la energía en Punta de Horno Menchiquelo, en San Fernando, Bolívar, Botón de Leyva, Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Doña Juana y Cantera en el municipio de Margarita, entre otros Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo Encontexto.com